¡Niú! ¡Niú! Déjanos en los comentarios cuánto tiempo nosotros si vamos a hacer un día, viajamos a México tenemos que tardar para visitar todos esos lugares ¿Sabes qué? ¡Wow! Una cosa, tú puedes llegar en la calle caminando nosotros podemos llegar en la calle y coger una bicicleta coger una bicicleta, agarrarla y salir andando ¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro canal, yo soy Oda y yo soy Leo y hoy vamos a reaccionar a un video que nos han pedido en México, la capital de todos los mexicanos el canal Soy Tapatío el canal Soy Tapatío, así que suscríbete a su canal ya que es un amigo y un que es suscriptor de este canal así que, sin más ¡Comencemos! La Ciudad de México es uno de los sitios más interesantes para conocer en el mundo gracias a que aquí, confluyen tres de los rostros más importantes del país el prehispánico con su majestuoso templo mayor el colonial con edificaciones civiles y religiosas de los siglos XVI al XIX y el moderno con sus construcciones vanguardistas como las que encontramos en Paseo de la Reforma Santa Fe o Polanco siguiendo con nuestra sección Explorando México hoy daremos un recorrido por la flamante capital de todos los mexicanos esta linda esta linda es una linda linda bueno, ahora esos edificios de cristal son una locura para nosotros a nosotros no... a mí me encantan yo siempre se los veo La importancia de la Ciudad de México es tal que a través del tiempo ha jugado un papel preponderante en el ámbito nacional e internacional. Primero fue el eje político-religioso de la Imperio Azteca, luego la capital de la Nueva España, posteriormente del México Independiente. Dejemos que la ciudad, que nunca duerme, nos enamore con su historia, sus calles y avenidas, parques y plazas, centros comerciales, bosques y todo lo que su gente tiene para comer. Socorro, Tocalo, 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 mira, el ángel de la independencia, cada vez que nosotros vemos una película o algo así, conocemos a México por el ángel, porque el ángel es muy famoso, es súper famoso, mira, parece que es lindo, ¿no? Hermoso, ¿no es? De reforma. ¿Caya chulo? Bueno, a mí, a mí en lo personal, esos edificios me vuelven locos. Yo nunca he visto edificios. A mí me encantan, me encantan. De siempre. Mira para esto. Son racioles. Creo yo, me lo dije en el comentario. A parte de la mañana. Miren los niños jugando. Miren los niños jugando. Garden Santa Fe. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Esto es un centro comercial o...? Dice Garden Santa Fe. No, no. Puede ser un centro comercial. No, no, no. A la ciudad de Ángel, que nos digan cosas. No, 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 no. No, vale. Que памicas. Este es la ciudad. No, 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 no. ¿Qué es eso? Puente de Ciudeles, ciudad de México, eh. ¿Quién es? ¿Torre Manacar? Eso es un desafío para la arquitectura. Eso de la torre, eso. Una pesadilla. Una pesadilla, lo digo en el sentido bueno. Que es algo sorprendente. Cuando un cubano dice que eso es una pesadilla, es como... Eso es algo grandioso, algo... Algo súper, súper. Más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Bueno, tenemos que decirle que ya tenemos activa la ambrosía del canal. Donde ustedes pueden unirse y gozar de una serie de beneficios exclusivos. Y también apoyarnos de esa forma para poder mejorar en cuanto a audio y a imagen nuestro canal. Así que vamos a seguir con el pidito. ¡No! Esa ahorita sí está dura. La torre insignia. Es como una pirámide, ¿no? Sí, pero es moderna. La fuente de Diana Cazadora. De la Diana Cazadora. Mira qué lindo. La imágenes. ¡No! ¡No! Ahí sí está duro. Ahí sí. De gritar, papá. ¡Ay! Bien parado. Mira, Savita, mira. Yo me quedo fascinado. Parada, helicóptero. Cuántos pisos tiene una torre esa. Torre Mayor, que vean cuántos pisos tiene esa torre. Mira para eso. ¿Cómo no? Y de noche, ¿no? Nada. Esto es increíble. Disculpen, porque tengo que parar de nuevo. Nosotros somos adictos a parar los videos. Pero tú viste eso, qué raro luce tiene esa torre como lumbra de noche. Me parece una bolita de Navidad. Aquí nosotros no tenemos ni luce para lombrarnos de noche. Con los apadores. Y tú ves esa torre como tiene luces. Eso es fascinante. Yo no sé. Yo te imaginas, nosotros en México de noche. No. Seríamos como huevos parados, quedando asombrados con todo. Bueno, y de día también. Decirle que estamos grabando. Estamos grabando aquí en el interperie. Aquí, fuera. Por eso puede ser que oigan el sonido del aire. Porque está fuerte el aire hoy. Es fuerte hoy. Como lo dije. Tenemos la membresía del canal. Si ustedes quieren ver videos exclusivos. Detrás de cámara. Si ustedes ven con lo que nosotros estamos grabando. Ahí sí. Si voy a ser miembro vas a ver cuál es nuestro tipo. Y vas a ver con qué estamos grabando y cómo es. Para que ustedes vean el trabajo que quieres grabar. Miren. Si llegaron esta parte del canal. Espero que se suscriban. Den like. Activen la campanita de notificaciones. Para que así Youtube los notifique cada vez que subamos un video. Y no se pierda ninguno. Y por supuesto. Que nos comenten. Nos tienen que dejar en los comentarios. Que nos encantan sus comentarios. Claro. Nos tienen que dejar. Nosotros respondemos todos los comentarios. Todos los leemos. Y todos los respondemos. Todos son muy importantes para nosotros. Y con la torre de Chapultepec. Vamos a seguir. Mira. Entonces que siga. Viste eso me encanta también. Que en medio de una gran ciudad. Puedes ver bosque también. Eso sí. Eso es algo que he visto. Mágico. En todos los videos que hemos visto. Porque nosotros nunca hemos visto ver México. Pero que en donde está la ciudad. Y haya bosque. Eso que. Eso como que. Los bosques purifican el aire. El aire. Eso. Eso está muy bien hecho. Y eso te conecta más con la naturaleza. Eso con nosotros es increíble. Increible verdad. Cierto. 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 Nosotros no tenemos ciudades avanzadas tampoco. Como las de México. Aquí en Cuba tenemos edificios que están cayendo. Desde el año 1940. O antes. Con los mismos edificios. Derrumbándose ahora. Que no se han mejorado. Y. Y no tenemos esa cantidad de bosques tampoco. Así que. Estamos haciendo hoteles. Estamos haciendo hoteles. Arturo. Estamos haciendo hoteles. Los que están haciendo hoteles. Nosotros no. Nosotros no tenemos nada. Así que la verdad es la verdad. Vamos a seguir con el video. porque. Gravas. Estamos haciendo hoteles para recortar a las claves de ciencias películas. Vamos a experiencia. Recombo. Date. 22. 222, 222. Que sea Torre Reforma y Reforma 222, ¿no es lo mismo? No. Todas las torres esas tienen un... un agrónomo para... agrónomo, no sé si se dice así, para el terreno de los helicópteros. Sí, mira. Residencial del bosque. Sí, es muy bueno. Palacio Nacional. Eso ya es una estructura más antigua. Mira Laila. La catedral. Mira eso. Guau, guau, guau. ¿Esa catedral es una iglesia católica o qué religión es? Sí. Mira ahora. A la media central, ¿viste como tienen bosque? Es increíble porque tienen ambos. Tienen ambos en todas partes. Increíble. Bueno, bueno. Monumento de la evolución. Palacio Costal. Ya sabemos los nombres, ya sabemos hasta aquí abajo. Sí, ya sabemos los nombres, los vemos aquí. En los videos anteriores, estábamos concentrados, nunca vimos los nombres. Es increíble. Total despiste, total despiste. Demasiada concentración en lo que eran las imágenes y se lo vuelve. Palacio Minería. La plaza Garibaldi. La plaza Garibaldi. Esa es donde deben poner música por las noches y la gente se vende el gym, creo yo. el castillo de chapultepec todo eso está la ciudad más increíble que no era frialado los paisajes de nosotros a mí y a mí nos matan ¿cómo se llamaban las dragoneras? sí, yo creo el tallo Asega y el estadio, el estadio, por lo que veo es un estadio de fútbol sí, parece la universidad de América, UNAM vamos a hacer un vídeo sobre la universidad así que espérenlo pronto como era eso, como era todo eso que tiene la universidad colonia es increíble cuántas cosas es como una ciudad nada más y lo más increíble es cómo engranan de bien estábamos viendo construcciones antiguas como los palacios y todo eso y todos esos edificios súper modernos cómo engranan todo de bien que una cosa lo paga a otra ni nada colonia polanca no, esto es dentro del agua Londra colonia Juárez ay Dios un cuello bacán el Auditorio Nacional yo no veo que hay buena música y eso que la gente se divierte estás loquito por estar ahí Museo Nacional de Arte Munal es increíble toda la información que le están dando nosotros locos nos ayudamos a hacer un día y nos ayudamos a hacer un día para visitar todos los lugares porque son de muchos lugares en una ciudad pero muchos lugares y bonito elegante a lo mejor hay buen transporte y pues estamos suponiendo y logró otra cosa sorprendente es increíble como el gobierno como el pueblo como todas las personas han construido todo eso son construcciones todas con buenas técnicas se mantienen el mantenimiento las construcciones de todos los lugares elegantes está listo nosotros es muy poco probable que no que ven cosas nuevas aquí con una construcción normal para porque hay esa construcción en muchas conclusiones de esas son para darle así como ánimo al pueblo como se hace lo que sentirse para ir y otras construcciones pero es como es para animar el pueblo vivir no no ven cosas destruidas todo escribiéndose eso eso lo que te quita la autoestima y así que vamos a seguir la bandera mexicana estadio universitario de fútbol también hay una pista para correr de fútbol no mira eso sí está duro no sólo el arquitecto que diseñó el ingeniero que lo llevó a cabo no la sabe de eso porque la estudio de ingeniería civil sabe que eso es que lo que tenemos que hacer lo que se ha gustado en el tipo agua Un metro, nosotros nunca hemos visto un metro, en vía real, en vía real, en vía real, un metro, un metro subterráneo bajo tierra por lo que veo, mira a otra, a qué velocidad coge esta cosa, ecovici, una cosa, una cosa, una cosa, tu puedes llegar en la calle caminando, nosotros podemos llegar en la calle, coger una bicicleta, agarrarla y salir andando y después volvemos a traer la bicicleta normal, no hay nadie que lo paga, o tener un recorrido de aquí a cierto lugar, tu llegas, la coges y puedes salir andando, no hay nadie que tiene que dar trenada, tu coges la bicicleta ahí, estar en la calle ahí y sales, tienen que decirnos en los comentarios también, explícanos por favor, porque eso es nuevo para nosotros, es un mundo, es un mundo, como vimos en el video que dice, un mundo llamado México, te lo vamos a dejar aquí arriba, en la tarjetita que sale arriba, ahí mismo, esta ciudad es un mundo también, es un mundo nuevo para nosotros, es un mundo nuevo, para mí es un mundo nuevo, ecovici. ¿Cuánto nos podremos asombrar, explorando todas las ciudades de México? Bajamente, la avenida del Brasil, la avenida del Brasil, el carro de eso, aeropuerto y bonito jugar. Donamento de los niños héroes Vamos a hacer un video de los niños héroes Yo te iba a decir eso Porque nos han comentado muchos comentarios Que hacemos una reacción a los niños héroes Y lo vamos a hacer Son cinco Creo que hay un hotel El gran hotel Tren interurbano Este tren por lo que se ve parece un tren rápido por la forma de pico No lo sé En construcción ¿Será parte de los megaproyectos? En el cárcel, en el que me sienten bien ¡Oh Dios! Esto que es un hotel, ¿qué cosa es eso? ¿Suscar? No, no, eso sí está duro Esto se reforma con la construcción Cuando se construyen todas esas cosas Fuerte a reforma Un proyecto Es lo que digo, es lo que digo México tiene vida, gozo, aire nuevo todo el tiempo Haciendo la ciudad de México Es viajar entre muros antiguos Que le han otorgado el título de la ciudad de los palacios Y paredes modernas que nos muestran su pujante desarrollo y protagonismo Como centro político, económico, social y cultural del país Por esto y mucho más, es considerada una de las ciudades más importantes del mundo Si te gustó el video, dale like y compártelo Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones Nos vemos hasta la próxima Bueno mi gente, como ya vieron, el canal se lo vamos a dejar aquí abajo Es el canal de sus tapatillos Y el link del video este también se vamos a dejar en la descripción Como dije, esto es una locura Es increíble, me encantó Mira, todo Tiene un gusto de cosas Es que hay mucha información para nuestro cerebro Sí, sí, sí Nosotros no estamos adaptados a ver cosas así No estamos adaptados a ver nada La verdad, la verdad Y al ver todo eso Todas las cosas nuevas Todos los proyectos Todo, todo Es que como estoy diciendo Ahí se construyen cosas nuevas Se construyen cosas nuevas Tu ves cosas nuevas Hay aire nuevo De la ciudad De árboles ahí De todo Eso es increíble No tengo más palabras No tengo más nada que decir Bueno Sí, escucho Si llegaron a esta parte Es porque ustedes pertenecen A este pequeño paciente Que nos vea hasta el final Son parte de nuestros seguidores más fieles Así que por favor Déjenos en nuestros comentarios En sus comentarios Un corazoncito Para nosotros poder Felicitarlos Y mencionarlos En el próximo video Y para conocerlos Para conocerlos Quien es ese pequeño paciente Que llega hasta aquí De este primer de nuestros videos Porque De verdad De corazón Se les quiere mucho Con las métricas de YouTube Hemos descubierto que Del 100% que nos ve Solo el 5% Está suscrito Así que Si nos jueces Me dan una de vuestra Suscrita al canal Y Danos tu like Para ayudarnos a crecer Y que más personas De tu país O de cualquier otro país Conozcan a México Y Sigan viviendo con nosotros Estas hermosas experiencias Que nosotros hacemos Cuando relacionamos Así que Ahora si Chao 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 Hasta la próxima Hasta la próxima Que la paz está con ustedes